Que vole, hoy les traigo un super video el cual ya tenía mucho tiempo planeando y pues reuniendo recursos porque pues como pueden ver tengo aquí enfrente de ustedes cuatro tequilas cristalinos como ya se podrán haber dado cuenta cada vez aparecen más y más de este tipo de tequila cristalino y se dan cuenta que pues los precios son un poquito altos o bastante altos en algunos casos y pues yo quería hacer una comparación y darles una explicación de el porqué y mediante cuál proceso es el que adquieren ese nombre de cristalinos y por qué escogí estas marcas porque si has visto algunos de mis videos anterior que hice acerca de tequila yo valoro más la legacía de un de una casa tequilera porque como les dije ya ahora vas a la tienda y pues ya es súper difícil escoger un tequila porque hay demasiadas marcas y pues para mí es más sencillo pues a pegarme a las casas tequileras que han existido por por muchos años arriba de 100 años arriba de 200 años en algunos casos entonces aquí este tengo el tequila añejo cristalino 1800 este es un tequila pues muy popular de de los añejos vendría siendo el más económico tengo el tequila don julio a 70 años añejos añejo cristalino esta es la versión más cara de los que tengo aquí y créanme hay muchos más caros pero como les repito no no es que yo no le dé la oportunidad a otras marcas pero me he llevado bastantes decepciones pues gastando en esos casos pues mucho dinero y para recibir un tequila mediocre que a lo mejor con uno de una marca que ya reconozco pues a lo mejor es lo mismo y para mí no tiene caso y no es ningún secreto siempre he sido pues me ha inclinado más por esta marca herradura nunca me ha decepcionado es uno de mis favoritos y y al igual este también es un añejo cristalino y aquí traje una variante porque por lo general los cristalinos los van a encontrar en la versión de añejos que sin ser cristalinos los añejos son de los más caros a excepción de los extrañejos porque pues pasan arriba de un año en las barricas o eso es lo que lo hace extrañejo añejos perdón y hay variantes en este caso este tequila tradicional tradicional de la jose cuervo ellos hicieron un ensamble o un blend que es eso es una mezcla se usaron parte de sus tequila reposado y parte de su tequila que ellos tienen que se llama la reserva de la familia extrañejo lo reposaron en este en roble francés y roble americano y pues ellos hicieron su mezcla no hay reglas para para los cristalinos bien puede ser un blanco o un plata un tequila joven o bien puede ser un extrañejo o una mezcla de los que ellos consideren no hay reglas es terreno inexplorado y pues que les parece si todas las botellas están nuevecitas y quiero hacer un tasting de todos esos tequilas y pues nada más les voy a leer básicamente las notas que vienen en la descripción de la caja porque pues a lo que voy yo no soy un experto en tequilas no soy ningún sommelier simplemente soy un aficionado pero hago la tarea investigo porque me gusta me gusta mucho la historia y en fin voy a empezar con el más caro este para ser honesto yo ya lo probé lo prevé anteriormente y si está muy bueno me fascinó en aquí para que no digan que no tengo producción hasta un pequeño cactus luego me consigo un pequeño agave aquí está caja sellado obviamente la presentación pues es muy bonita la botella tiene este pequeño moño aquí imitación piel excelente presentación don julio es un excelente tequila un excelente tequila lamentablemente muchos de ustedes sabrán ya no son marcas mexicanas es tan especial ya no lo es es británica son los dueños pero siguen entregando muy buena calidad que al final para mí eso es lo que importa me encantaría que siga que perteneciera a pues a alguna familia mexicana pero pues que se le va a hacer no a ver aquí en la caja dice las notas yo estoy en eeuu o este aquí viene todo la descripción en inglés permítanme un segundo se me fue se me fue notas de roble tostado y este igualmente notas de agave muy muy refrescante sin más sin más rollo aquí está y yo voy a usar una copa cuñaquera porque porque pues hay que hay que darle respeto que se merecen a estos a estos este tequilas añejos y en general cualquier tequila lo puedes disfrutar no tiene que ser todo en caballito y para adentro o shots como le dicen puedes disfrutarlo es más bien disfrútalo porque en especial una botella que cuesta casi 70 dólares pues tómate tu tiempo disfrútalo para nada te recomiendo que lo mezcles con nada porque le quitas el propósito completamente si lo mezclas con un refresco de soda ninguno de estos ningún añejo esos este pero tú tómatelo como tú quieras yo nada más es mi en mi humilde opinión estos son para disfrutarse solos porque quieres experimentar cada milímetro de la experiencia que te brindan porque pues se supone que pasaron un año dos años en la barrica y pues es como si los mandaras a la universidad un tequila y estudiar y aprender y enseñar de conocimientos entonces al tú ponerle un refresco de con azúcar la la los endulzantes van a van a des tomarse van a apropiarse de la bebida si vas a sentir el alcohol pero no vas a sentir ninguna de las notas del tequila en fin ya dejo de hablar solo un poquito porque no son ni las 11 de la mañana van a pensar que soy un alcohólico huele delicioso puedo apreciar inmediatamente el agave híjole creo que me sirvi mucho voy a emborracharme con estas cuatro pruebas en fin definitivamente como les había mencionado es este super suave super fresco muy bueno no decepciona me gustaría que estuviera un poquito más económico porque como les digo cuesta alrededor 70 dólares en la tienda esta botella un detalle más de de este tequila Don Julio tiene aproximadamente 80 años en el mercado eso es super respetable super super respetable una marca super establecida y ya respetada por cualquier consumidor en fin vamos a seguirle con con el tequila cristalino añejo 1800 igual botella sellada claro se me tenía que complicar esto para verme ridículo en el video tratando de tapar una botella permítame un segundo voy a limpiar este vaso este video se va a hacer inevitablemente un poquito largo pero vale la pena porque pues es una información que te va a servir a la hora de ir a la tienda a comprar este un tequila de estos igual les digo ellos no cambiaron mucho la presentación de su botella es esta botella piramidal y le agregaron como diamantes de textura a la botella muy bonito siempre me ha encantado su tremendo tapón es este característico muy característico de la marca en fin vamos a servirnos un traguito poquito nada más porque ando en ayunas todavía este huele más dulcecito inmediatamente está muy rico pero definitivamente se siente un poquito más raspadito que este este es muy suave y también tiene unas notas como muy acarameladitas este digamos que no está nada mal pero si este sigue sigue ganando en mi humilde opinión ok al igual les digo hay una infinidad de 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 tequilas cristalinos y más que van a seguir saliendo yo solo voy a probar estos por por el hecho de que son marcas ya que llevan mucho tiempo y pues no no es algo que acostumbro aparte esta marca tiene 50 50 años en el mercado muy respetable es este bastante bueno 50 años pero en fin vamos a seguirle para para pues la limpio bien por dentro para que no no quede residuo de de tequila anterior en fin estoy estoy emocionado en probar este porque es un es un ensamble un un blend pero primero vamos a probar este este aunque es uno de mis favoritos no lo había probado igual viene en su en su en su caja muy bonita ellos no le cambiaron nada a su presentación herradura no no se esfuerza mucho este su mismo tapón la misma botella en todas sus presentaciones lo cual es súper respetable para mí porque a mí lo que importa no es una botella bonita lo que importa es el legado el contenido la 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 se me fue la palabra como como se dice a ver si me acuerdo durante el video entonces herradura ultra tequila añejo ellos le llaman eh ultra a pues a a su tequila cristalino van a va a ver quien le vaya cambiando el nombre igual botella selladita está su su tag entonces donde tiene la línea para entonces vamos a mucho este este es de mis tequilas favoritos un detalle muy interesante de herradura a lo mejor no lo sepas es que es una de las pocas marcas de tequila que son todavía eh que sigue que ha pasado de generación en generación en la misma familia ese ese es un detalle pues muy un punto muy válido para ellos porque pues ya el resto de las marcas pues ya son asociados y uno son completamente ya pues dueños extranjeros en fin wow está increíble la verdad no hay no le hallo bien a cual a cual irle de los dos de en tres y este tequila herradura lleva alrededor de 150 años en el mercado eso lo hace pues como uno de los padres casi del tequila este esta botella cuesta alrededor de 50 55 dólares este cuesta alrededor de 65 a 70 dólares en fin las notas de de herradura si las tiene aquí bien especificadas mantequilla caramelo agave cocinado frutas secas y nueces y roble tostado esas son las notas que especifica muy muy rico la verdad no sabría decirte cual de estos es mejor todavía probablemente aún seguiría diciendo que este pero en fin vamos a tratar de no hacer este video super largo vamos a probar el tequila José Cuervo tradicional cristalino les repito este es un ensamble un blend de su tequila de la versión reposada con su tequila de la versión reserva de la familia extrañejo entonces igual botella sellada todavía tiene su su plastiquito déjeme ver dónde está muy bonito corcho terminado en cobre con corcho verdadero déjeme limpio la copa solamente tengo una copa de estos para ser honestos solamente compré esta copa para pues para hacer este video y porque no necesitas esta copa para disfrutar el tequila puede ser en un caballito pero te vuelvo a repetir intenta beberte lo a sorbos dejarlo en tu paladar un buen rato para que tus mismos papilas gustativas empiecen a buscar esas azúcares que se encuentran en el alcohol y empieces a realmente experimentar lo que es el tequila estoy tratando de inculcar que la gente pues deje de aventarse los shots de tequila pero en fin todo lo que tú quieras ok wow este si tiene un sabor muy un olor perdón tequila tradicional este es el más viejo de todos este lleva siglos ya está tatuado en en cualquier persona que se llame mexicano este tequila José fue orbo tradicional es todo un establecimiento 228 años nada más obviamente en su la versión tequila tradicional reposado en este blanco y añejo tiene unos olorcitos que poco anís híjole lástima híjole lástima no me no me no me no me agradó mucho bueno aquí aquí dicen la botella con notas de fruta especias y madera la verdad es una lástima no me gustó no me gustó casi nada pero en fin de esto se trata el asunto pienso hacer otro video con cuáles son mis tequilas de batalla los tequilas que yo tengo en mi en mi barra y que son los que uso para coctelería a eso es lo que yo le llamo mis tequilas de batalla normalmente blancos normalmente reposados este tequila está entre 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 esos entre esos tequilas pienso hacer un video de eso híjole sí lástima la verdad este este sí no me gustó todos me gustaron pero ese no en fin yo creo que es justo hacer como pues ponerlos en una escala de del 1 al 2 al 3 al 4 y si ahorita ya tengo mi mente más más este clara al respecto y si yo pondría primero a Don Julio 70 enseguida pondría a la herradura muy cerca muy cerca casi casi ahí pegadito luego al 1800 cristalino y este pues nada más porque no tengo más pero este no me gustó casi nada no me gusta decir no se los recomiendo porque pues en gusto se rompen géneros pero no yo no volvería a comprar aquí la tradicional cristalino ahora ya ya acabamos con eso tengo un poquito más de información al respecto de los tequilas cristalinos y que los hace cristalinos espero y todavía sigas en el video te hayas esperado porque esta información pues es básicamente como una teoría conspirativa ¿por qué? porque ¿qué es lo que los hace cristalinos? los pasan por un proceso de carbón activado filtros de carbón activado ¿qué es lo que hace eso? lo que hace es que pues los refina los refina y los hace más suaves les elimina impurezas aromas eso es lo que hace un filtro de carbón activado y se usa para muchas cosas no nada más para eso la razón de una conspiración yo diría esto no es nuevo lo han usado para hacer vodkas rones brandies en especial vodkas y usan pues para digamos un vodka que es medio pues chafón corrientón así lo pasan por estos filtros y pues lo refina lo lo suaviza lo hace bastante agradable entonces puedes usar como algo que es muy chafón sin mucho que no lo hicieron con mucho amor y pues hacerlo por algo pasable al paladar entonces aquí está el detalle donde digo por qué me voy a molestar en poner un tequila añejo de muy buena calidad tú vas y compras la versión de este añejo normal y pues es deliciosa que quieres el añejo lo compras porque quieres experimentar ese tequila que se aventó arriba de un año dos años en la barrica pues reposando y adquiriendo todos esos sabores y neutralizando sus aromas y pues quieres esa experiencia extra entonces por qué le vas a hacer eso a un tequila añejo yo digo más bien se lo haces a un tequila chafón corrientón que lo quieres hacer pasar por algo pues más aceptable más este venderlo más fácil porque pues tú tomas un tequila este chafa te inmediatamente dices buta pues te raspa y lo sientes feo entonces esa es esa es mi única mi mi única pregunta por qué hacerlo hacerle eso a un tequila añejo a un extrañejo para mí no tiene sentido obviamente pues para ellos si tiene sentido pero a la vez quisiera saber si si nos están haciendo trampa y pues dándonos un pinche tequila pinche y pues vendiéndolo como caro y pues pues creo que que eso es eso es eso es todo lo que yo lo que yo me pregunto y como les repito pues ya lo vieron o sea si están están varios de ellos pues está está rico sabe muy bien pero si me queda esa duda que no me no me explico viendo desde el punto de vista de mercadotecnia pues para ellos sería pues como abrir como un nuevo mercado porque de eso se trata para ellos porque si se quedan todo el tiempo con tequila blanco reposado añejo extrañejo pues es como que ya no hay más y hacer una nueva como un 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 nuevo el nivel o una nueva plataforma para para impulsar el tequila pues pues sí pero pues al proceso que lo someten pues podrían someter cualquier otro tequila de la calidad que sea y pues entrega entregarte algo que pues está respetable en fin creo que que pude expresar mi punto espero espero y les les haya les haya gustado este video mucho igual como a mi gustó porque pues me tomó varias semanas en prepararme en en buscar la información este espero y les haya gustado este video yo estoy encantado creo que dije todo lo que tenía que decir un favor por favor si te gustó este video comenta este me encanta saber tu opinión aunque sea contraria a la mía porque pues eso me ayuda a crecer y a seguir este pues haciendo nuevos videos porque pues mi opinión no es absoluta y claro que cometo errores así que por favor comenta bueno o malo tu comentario yo los leo muchísimas gracias esto es domingos de brunch y los veo en el siguiente video por favor si tienes ideas de videos tienes preguntas de algo que quieras que investigue y que haga algún tipo de video por favor vuelvo a repetir déjame en los comentarios me encanta nada me hace más feliz el único que que me paga a mí ahorita para hacer los videos es eso leer sus comentarios muchísimas gracias hasta luego hasta la próxima adiós chau 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 chau